¡Suscríbete al canal! 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 Internacionales Otra vez Pero cuando te conviten Ahora Bueno que no ¡Oleco! ¡Aquí te escucha! ¡No te conviten! ¡Aquí te escucha! Tu recuerdo no se va ¡No se va! ¡No se va! Alguien te quiere volver Y alguien te va a encontrar Tu recuerdo no se va ¡No se va! ¡No se va! Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Mi amor Y bailaremos en el convite Juntos ¡No se va Amor así no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez A todos los lugares Entiendo mi corazón no se va Por si mañana te vuelvo a encontrar Y no se disimula Ya bueno Te vuelvo a dar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere voler Y algo en ti Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las doces Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Internacionales Conejos Y la misma fuerza ¡Fuerza! No se va ¡Fuerza! Y sigamos copiando Modos internacionales Conejos Un día me dijo te quiero, un día te sento mi amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le damos esas cosas juntas y ahora se vuelve miedo Entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Ahora te había dado mucho, un tremendo incendio Pero el sol se va, yo se me lastimó Cabe en el aire del cielo, cae en el sol El sol se ocultó sin mi corazón No me deja llorando Y yo primero lloré, angelito Porque a la gente que está mirando Ahora se va, yo estoy solito Y no me está, no me está, no me está Y yo primero lloré, angelito Voy a grabar la cara Con animales de amor bonito Un día me dijo te quiero, un día te sento mi amor Un día le bajaba el cielo, un día le bajaba el sol Le daba todas las cosas juntas y ahora se vuelve miedo Aunque entre las cosas que le daba, le di también mi corazón Hoy me quedaron mucho, un tremendo incendio Pero el sol no se va, yo se me lastimó Que el aire del cielo, cae en el sol El sol se ocultó sin mi corazón Soy la hija llorando Y yo primero lloré, angelito Porque a la gente que está mirando Ahora se va, yo estoy solito Pero yo primero lloré, angelito Voy a grabarme la cara Con animales de amor bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Música 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 Música